Fue internado Alberto Fujimori en la clínica Centenario Peruano-Japonés por un cuadro de deshidratación severa. Según afirmó su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, el expresidente había presentado problemas de alimentación que derivó en una infección estomacal. Seguro que el líder Fujimorista ya se encuentra estable, se recupera paulatinamente. Y Alberto Fujimori ya no cuenta con la orden de captura internacional que pesaba sobre él, incluso después del indulto firmado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El hecho se dio a conocer a través de un documento de la Policía Nacional de fecha 14 de marzo, en el que se informa que ningún juzgado de la República ha dispuesto a la requisitoria de Fujimori a nivel internacional.